Lo hicimos con la idea de que jóvenes referentes en diferentes temáticas, ya sea medio ambiente, deporte, liderazgo, motivación, jóvenes referentes puedan dar su mensaje, compartir sus conocimientos, su experiencia a otros jóvenes de la provincia. Porque bueno, en este contexto complicado que estamos pasando, donde por ahí se profundizan mucho las sensaciones de tristeza, de desánimo, de desmotivación, les sirva a los chicos para tener un desarrollo o poder salir adelante de otra manera en sus objetivos personales o profesionales. Y bueno, a lo largo de esta serie de charlas que hicimos, bueno, tuvimos bastante adhesión, hemos tenido picos de 300 participantes, 310, y en este contexto también de charlas de jóvenes por los jóvenes generamos esta nueva temática, que es esto de repensarse en tiempos de transición, que bueno, un poco aborda esto que decías vos de la orientación vocacional y laboral, que si bien lo pensamos primero para los jóvenes del último año del secundario, también pensamos que es para el público en general, porque no solo los chicos que están en el último año tienen esta difícil decisión que tomar, que es, bueno, ¿qué voy a estudiar? Si voy a estudiar, si me voy a orientar más a lo laboral o algún oficio. También uno, como persona en cualquier edad, tiene su proyecto de vida, el cual va modificando constantemente, y bueno, obviamente en este contexto de emergencia sanitaria, es todo mucho más cambiante. Esto es por Zoom, es gratuito, y se tiene que inscribir previamente en un formulario que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales del programa Juventud, que bueno, lo encuentran como programa Juventud, tanto en Facebook como en Instagram.